Aún el señor presidente pues él va a pagar algún día, con el señor que con el de arriba algún día pues va a pagar. Representantes del movimiento de víctimas del régimen MOVIR y familiares de personas capturadas en el régimen de excepción se concentraron este 22 de agosto en las fuentes Beethoven para manifestarse a propósito de la realización de la Cumbre Iberoamericana de Derechos Humanos que se desarrolló en un hotel capitalino. Miembros del MOVIR aseguraron que defienden la inocencia de sus familiares y que son más de 6.000 personas las detenidas arbitrariamente. Su intención era entregar un documento que explica la situación de los capturados durante el régimen a los asistentes a la cumbre. Sí que las víctimas todos son terroristas, todos son pandilleros y sabemos que no es cierto. El mismo presidente Nayib Bukele aceptó que hay un 1% de error, ese 1% para los 50.000 que ya están presos son más de 500 personas que son inocentes. Significa que por esas personas vale la pena luchar. Familiares denunciaron la falta de justicia por parte de las autoridades en los procesos legales a los que sus familiares han sido sometidos luego de sus capturas. Podemos entregar documentos, documentos para que los puedan revisar de todo aquel que es inocente, pero ¿cómo es posible de que vayan a una audiencia 40 personas, 20 con letras y números y 10 sin números y 10 que son inocentes? Los manifestantes se dirigieron hacia el Hotel Barceló, donde se desarrolló la Cumbre de Derechos Humanos, para mostrar la realidad que viven con el régimen de excepción. Sin embargo, el grupo fue interceptado por agentes de la PNC que les impidieron el paso. Finalmente dejaron pasar a solamente tres representantes del movimiento para hacer entrega del documento. Con imágenes de Javier Urbina, Flor Ayala para LaPrensaGrafica.com